Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de aquí entre amigos, mis dos hermanos Raúl Quintanilla, Pepe Newman, ¿cómo va eso?, ¿cómo le va?, se la vendo, se la vendo, a mí me da miedo ponérmela, ¿por qué?, pues ya ves que hay rumores, me van a decir que si ya estoy muy rosa o qué, a ti te queda porque eres bueno, eres mi contraste, no friejes tú, maestro, a ver, voy a cumplir lo que prometimos, quedó pendiente la semana pasada de hablar de los dos presidentes de Morena, luego también tengo pendiente de que la brillantísima directora o comisionada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya quitó el grupo que estaba investigando lo de los 43, por sus pantalones ya no existe. Es un cambio de narrativa, digamos, políticamente hablando. Este, cambio de narrativa, maestro. Vamos a empezar con, ¿qué onda con Morena? Maestro, yo recuerdo, PRD, PRD, es que pues hay que sacar la ansiedad. Es que ya me pusiste... Ya es viernes, ya es viernes. A ver, a ver, a ver, Morena. Ya se quiere ir el doctor Newman después de semana. Yo insisto, el PRD tuvo una época donde todos miraban hacia lo mismo. Como usted decía, de una manera muy prudente, era el camino de la solidaridad buscando incluirse en el poder. Mientras hubo la posibilidad de un objetivo para lograr capturar algo, ellos se mantuvieron en la constitución del respeto. Disciplina. Sí, en la constitución del respeto. Esta hermosa palabra, que le llamamos disciplina, que significa todo menos disciplina, pero que ha sido una palabra que constituye la historia de la política nacional. ¿Por qué estos se manejaron en la constitución de la disciplina? Porque había un objetivo que conseguir. ¿Sí? Morena, a los seis meses, está absolutamente dividido. Y creo que no hay manera de conciliación, porque los intereses son absolutamente distintos. Hay tres grupos. Pero con intereses absolutamente distintos. Tres, diría yo. Lo que sí es un hecho, lo que sí es un hecho es lo que el doctor decía. No es lo mismo ir hacia la consecución de un poder a llegar con el poder en las manos. Sí, el PRD se constituye en 89 como una opción para alcanzar el poder. Y por tanto privaba el propósito de hay que unificarnos para lograr el propósito. Y a eso, los diferentes grupos son... Con voces muy distinguidas, maestro. Sí. Con voces muy distinguidas. Bueno, era la unificación de muchos, de 20, 30 grupos. Que estaba Portemo, que estaba Porfirio, estaban varias personas que implicaban un peso. Y aparte grupos que traían una tradición cada una por separado. Pero digamos, ahí lo que prevaleció fue unámonos para alcanzar el objetivo. Sí. Y ya una vez alcanzado el objetivo empezó la rebatinga. Y entonces prevalecieron las tribus por encima del componente orgánico. En cambio, Morena es otra cosa. Morena no existe. Morena no es un partido, es un movimiento. Es un movimiento que organizó el candidato López Obrador. Ya está como Borges que dice a Borges, Borges no existe, es una ilusión. No, pero sí tienes razón como partido. A él, digamos, el reto del presidente López Obrador es lograr que el partido que él creó como movimiento logre madurar como partido. Que es lo mismo que pasa con las empresas. El empresario crea un negocio. En el momento en el que él lo hereda y debe institucionalizarse el negocio, la mayoría fracasa. Sí, maestro. Pero el negocio tiene un objetivo, un propósito, una estructura y un manejo de roles que deben seguirse para poder tener un esfuerzo sincronizado. Yo creo que aquí la lógica fue de aquella arenga que usted y yo y el maestro Erraki vivimos, de júntense, júntense, y así se juntaron y ahora se están desjuntando. Por eso es que el tránsito de movimiento partido implica el que todas las partes componentes del movimiento se disciplinen en articular un aparato. Exactamente. Un aparato que tiene estructura, que tiene reglas que todos tienen que obedecer. Entonces todos tienen que hacer un esfuerzo por supeditar los intereses de grupo a las reglas que común se han dado. Es un salto mortal. Pero, mientras el interés prive, es imposible la consideración de una idea. Ninguna idea ha sido más importante que un interés. Porfirio Muñoz Ledo ya dejó Morena porque dijo así, yo no renuncio a Morena, Morena estaba en mi corazón, ya no está. Muy bien. No, 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 no es que haya... ¿Ya lo dejó? No, 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 él no lo ha dejado. Lo que sí quiere... ¿Qué mensaje quiso decir? Yo creo que Porfirio Muñoz Ledo ha sido un hombre que cree mucho en el debate, cree mucho en el cruce de las ideas. Él toma la palabra como elemento fundamental de su trayectoria y su desarrollo. Ha sido una persona arborescente y con un gran vocabulario. Y creo que ahora el vocabulario que él intenta utilizar para el desarrollo de la política está muy contrastante con los intereses que están manejando y como manejan la política los demás. Yo creo que la anécdota es muy concreta. Nada más quiero que nos digan qué quiso decir con lo que dijo. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ese levantó y manifestó su interés por presentar una ponencia para criticar la política migratoria que el régimen está aplicando en el sureste. Y se le impidió. La mesa directiva no le dio autorización. Eso sirvió para que él, no obstante no tener la palabra, expresara su opinión criticando la política y aparte criticando la decisión de la mesa directiva de impedirle el uso de la palabra. Y al hacerlo estaba criticando la política del régimen y estaba criticando la política de los morenistas en la Cámara que no le brindaban la oportunidad del uso de la palabra. Ahora, cuando le preguntaron, ¿usted se va a pasar, se va a salir de Morena? Él dijo, no, no. Es Morena la que se está apartando de lo que yo juzgo que era nuestra posición. O yo uso el derecho a disentir como el fenómeno fundamental de su expresividad. Y eso es lo que ha provocado. Oiga, puedo decir algo que no tiene que ver con esto. Es que a mí me tiene muy preocupado algo y nosotros queremos mucho a la UNAM. ¿Cómo es posible que un conflicto como el de la prepa 9, con las instalaciones ocupadas... Y la facultad de filosofía. ...esté provocando que ya los padres de familia vayan a intentar enfrentar a una minoría encapuchada y colérica para dar acceso a que sus hijos puedan tener lo que la UNAM sabe ofrecer muy bien? ¿Qué está sucediendo en ese conflicto? ¿Hacia dónde va? ¿Qué sucede con la UNAM que estamos metidos en ese ditirambo? Es tristísimo, maestro. A mí lo que llama más la atención es lo que tiene de fondo. Yo diría que la universidad en los pasados X años, no sabría desde cuándo, pero ha ido conociendo el fenómeno de privatización de sus áreas. Un grupo se apodera del auditorio Justo Sierra, le cambia el nombre, y se apodera de él y lo tiene en posición 25 años. Sí, y nadie mueve un dedo. Pero lo mismo ocurrió con la Escuela Nacional de Danza, y lo mismo ocurrió con los frontones, y lo mismo ha ocurrido. Hace unos tres años, hablando con el rector de entonces, me decía que tenía identificados más de 100 espacios de la universidad tomados. Más de 100 tomados. Tomados. Perdóneme, el dato es inverosímil, pues. Tomados. Ahora, yo le preguntaba, ¿pero cómo es posible? Me decía, primero, la universidad no tiene una autoridad policiaca, no tiene la facultad para poder sacarlos sin que se arme un escándalo, y estamos tratando de evitar un escándalo, primero. Segundo, si producimos un conflicto así, daríamos pabulo a que la autoridad policiaca del gobierno entrara, y eso sería una invasión de la autonomía. Por otro lado, estamos... Yo lo sé, yo lo sé. Por otro lado, la universidad nacional es patrimonio mundial, y por tanto, poner un puesto de periódicos dentro de la universidad significa alterar eso, y también tenemos reglamentación que no podemos evitar. Pues hay 100 espacios que ya pertenecen al patrimonio mundial, maestro. Verdaderamente es una vergüenza. Esto de la prepa que estamos comentando, y la forma de facultad de filosofía... Lo toman como algo menor. Es la apropiación de un espacio. Lo están tomando como algo menor, tal vez como un conflicto. Pero es grave, maestro, es grave lo que está sucediendo. La autoridad le tiene miedo. Ah, es que atrás del famoso... Le tiene miedo al escándalo, le tiene miedo a que lo critiquen. Hay un problema de manejo. Hay un problema de manejo. Y siempre tienen el temor de que un conflicto pequeño se alimensione y explote en algo. Nadie quiere pagar esos platos rotos. ¿Qué le pasó a Barnés de Castro? Intentó subir las cuotas. Un elemento perfectamente estructurado de decir esto, pero lo tenía estructurado. Sí, sí. Se convirtió en un desorden comunicacional. ¿Y en qué acabó? En la grata presencia del Mosch durante siete, ocho meses como líder de opinión, maestro. Sí. Eso es lo que sucede cuando no empiezas las cosas con ideas perfectamente claras. Pero atrás del justo sierra hay otros intereses que no tienen que ver con el estudiantado. Son intereses... No, no, está clarísimo. Me quedan dos minutos. Está clarísimo. Y es la UNAM, maestro, es el corazón emocional de nuestra juventud. Ok. Nos quedan dos minutos. ¿Qué le parece lo que hizo la genia señora Piedra? Durante mucho tiempo esa problemática se llamó, dijeron y plantearon, era un crimen de Estado. Así se dijo. Ahora, ya no, cambio de narrativa. ¿Sí? No sé cómo vayan las posibles pesquisas o el trabajo. Lo único que sí sé es que la narrativa está cambiando. Al cambiar la narrativa uno puede pensar que hay un sinnúmero de posibilidades que quedan lejos de lo lógico donde priva lo prelógico que es lo arbitrario. Si hablas de lo lógico, pobres los levaron, que vinieron a protestar en buenísima onda, como los insultaron y casi los agarran a madrastro. Maestro, eso es... Eso es de horror. Para mí es la muestra de la bajeza más grande socialmente que he visto en los últimos 10 años. Esa actitud de esos que por 50 pesos y un Boeing van y gritan, ¿sí? Y por 50 pesos y un Boeing se convierten en figuras como de los verdugos medievales que estaban en su casa haciendo zapatos y le decían, hay una cabeza que cortar y agarraban su hacha y su capucha y van a eso. Es tristísimo. Es una bajeza, es una sociedad que si sigue así toca lo putrefacto. A mí lo que me parece es que es una señal muy lamentable y muy preocupante y ojalá no trascienda, ya de suyo es grave. Pero para mí lo que muestra es una señal de intolerancia, ¿no? De intolerancia en alguien, en alguien es en el régimen. Y en nosotros, maestro, como sociedad. Somos responsables. Lo hablamos el próximo viernes, porque eso tienes razón, es bien importante hablarlo. Porque también yo estoy viendo ya algo clarísimo, chairos conservadores. Cada día lo estoy viendo más claro. Pero feliz fin de semana. Feliz fin de semana. No vayas a sogar donde te vayan a agarrar a bolsazos. No vayas por el andador de Regina porque me lo van a justiciar. No, para nada. A no ser que cambies de color de pelo. Bueno, feliz fin de semana. Gracias, gracias, Pepe. Gracias, Raúl. Gracias a nuestro staff. Ya el próximo viernes, Dios mediante, estamos en el foro. Nos dijeron que ya está prácticamente terminado. Muchas gracias. Y feliz fin de semana. Nos vemos próximo viernes, 11 de la noche, ADN 40. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.